Airbus La rapidez en ser recibidos ha sido destacada por el almirante. Durante la conversación, el almirante García Macedo, que es el coordinador general de la aeronáutica naval de la Armada de México, ha adelantado que la Armada se encuentra negociando la posible compra de otras 14 unidades más de las 565 Beth Panther, lo que, de cuajar, les llevaría a componer una flota de 24 aeronaves de este modelo. Otras fuentes conocedoras del tema han dicho que el proceso se encuentra ahora aletargado a la espera de las elecciones federales que tendrán lugar en México a mediados de 2018, y en las que se elegirá un nuevo presidente de la república. Por otra parte, el coordinador general de la aeronáutica naval, también ha revelado que las Fuerzas Armadas Mexicanas están interesadas en la adquisición de otro tipo de helicóptero, del que también está en conversaciones con Airbus, si bien se trata de un programa demasiado incipiente y aún no definido como para ofrecer más detalles, según ha explicado. Volviendo a los Panther, las unidades que ya operan en México están repartidas en tres bases aeronavales en los estados de Veracruz, Sonora y Michoacán, y de momento ya han llevado a cabo misiones de SAR, vigilancia, reconocimiento y patrulla aérea, además de labores de entrenamiento. Cada una de estas aeronaves realiza un promedio de 300 horas de vuelo, al año. El almirante mexicano ha explicado que la llegada de estos helicópteros ha supuesto un aumento de las capacidades operativas de la aviación naval. El militar ha definido los Panther M-B como un helicóptero moderno y multipropósito que podemos emplear tanto en entornos marítimos como terrestres, y en una amplia variedad de misiones como son búsqueda y rescate en el mar, apoyo a la población civil en zonas afectadas por catástrofes naturales, trabajos de carga externa e incluso ambulancia aérea. El fabricante explica que para realizar todo este abanico de misiones los Panthers M-B cuentan con modernos equipos de misión que incluyen una aviónica avanzada, una cámara FLIR para misiones SAR y de vigilancia durante la noche, la posibilidad de instalar hasta 4 camillas para evacuaciones aeromédicas, y torno de salvamento con gancho de carga. Oaxaca Aerospace avanza en el desarrollo de un avión militar 100% mexicano. Kelly Johnson, uno de los prodigios de la ingeniería aeronáutica, solía decir que quien diseña aviones también debe volarlos. En México, más concretamente en Oaxaca Aerospace, le han tomado la palabra y el grupo de pilotos que la integran trabajan para dar vida al avión Pegasus, un proyecto para introducir al mercado una aeronave rentable y multiuso, un avión de diseño y manufactura mexicana. La firma mexicana ha presentado dos prototipos del avión Pegasus. El primero debutó en la Feria Aeroespacial México 2015, causando un enorme revuelo en la industria y el público para, posteriormente, en la edición 2017, presentar una versión más desarrollada de la aeronave ya con un perfil claramente militar con el P-400T. Uno de los factores más interesantes y positivos del Pegasus es que no es unidimensional ni unilateral. Sí, el diseño es mexicano, el concepto es mexicano, la construcción de una gran parte de la aeronave es mexicana y se tiene un enorme énfasis en que así se mantenga el proyecto, pero el proyecto no se frena ni cierra sus oportunidades al talento externo y a incorporar módulos que ya existen en el mercado mundial, como la aviónica Garmin o un motor Safranesma en Ginés de 400 HP, equipos que, además, no se fabrican en México. Es decir, el avión es lo más mexicano que puede ser. Concepto único. El Pegasus es una aeronave que, a palabras de sus creadores, no busca competir con aviones como el Texano o el Tucano, pero sí está buscando crear su propio nicho, maximizando sus puntos fuertes para atender un mercado muy específico y especializado. Su construcción y desarrollo no busca apresurar pruebas o vuelos sin que exista la certeza de que la aeronave cumple los requerimientos de seguridad necesarios, a lo que Rodrigo Fernández comentó que están buscando ya las certificaciones pertinentes con la Dirección General de Aeronáutica Civil de México, DGAC. El desarrollo del Pegasus contó con una inversión de 7 millones de dólares y en su desarrollo han primado unas bases sólidas de diseño e ingeniería. Un ejemplo de esta afirmación es el tren de aterrizaje. No se optó por integrar un tren de aterrizaje ya hecho, se decidió desarrollar uno específico para absorber la energía de la aeronave, sobre todo en sus labores de entrenadora donde por ejemplo, un tren de aterrizaje alto y arqueado, no es lo ideal para entrenadores básicos. No se optó por integrar un tren de aterrizaje. No se optó por integrar un tren de aterrizaje.